Se llevó a cabo el primer Comité Binacional de Transporte y Movilidad en Caracas, Venezuela, enmarcado en adelantar acciones para la cooperación transfronteriza y humanitaria. Ya está habilitado el segundo puente metálico provisional en Quetame, permitiendo el tránsito en ambos sentidos de forma simultánea en la vía Bogotá-Villavicencio. Se dio la unión de los dos frentes de obra del túnel 4 en las vías de acceso al túnel Guillermo Gaviria Echeverri, correspondiente al corredor que comunica Santa Fe de Antioquia y Cañas Gordas. Recorrimos las obras del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Bucaramanga para evaluar el avance y estado de la infraestructura, definiendo acciones inmediatas que optimicen el servicio. Con el apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, publicamos la Carta Aeronáutica Mundial Sector Colombia Escala 1-1 Millón, una herramienta que contiene información topográfica de todo el territorio nacional, con referencias visuales de montañas, ríos, ciudades, accidentes geográficos importantes y espacios aéreos de uso especial. Socializamos la Resolución 5178 de 2023 de la Superintendencia de Transporte, referente al procedimiento institucional para la verificación y seguimiento de los planes estratégicos de seguridad vial. Colombia Potencia de la Vida